A veces mataría por rebobinar el tiempo Encontrarme para darme algún consejo Recordarme que juré que me querrí Y que con fuerza día a día sacaría lo de dentro Enseñarme a mí mismo que no estoy solo Que siempre me he tenido y siempre he podido con todo Que voy a estar cuando más me necesito Porque el futuro está escrito y hoy soy yo quien lo controlo Alejarme del veneno de esa gente Darme más margen de error que de errores se aprende Ayer te quieren ver arriba y hoy quieren bajarte Que amigos siempre vienen, van y van a traicionarte A veces mataría por rebobinar y ver que Llegar hasta aquí no ha sido cuestión de suerte A veces mataría por rebobinar y en vez de Sacar este tema que Dante nunca se fuese A veces mataría por rebobinar más fuerte Llorar menos y haber sido más valiente A veces mataría por formatear mi mente Y enseñarme poco a poco lo que aprendo del presente Pero no pudo ser y aquí sigo luchando Dando el 100% de mí a cada paso que ando Llorando, riendo, subiendo, bajando Alejándome, dejando de ver todo lo malo Y por más que vi no sé que nunca me debilité Milité entre mil y vi que en mi nivel no hay límite Me limité a que emite, no escondiese más la timidez Y en vez de hacer acopio al resto fui yo mismo no imité Y me da igual lo que digan Si por más que he tropezado siempre me mantuve arriba Me han ido dejando atrás como aquel que se descuide Con las cosas más que claras no me he rendido en mi vida Y ahora me piden fotos los que abusaron de mí Me saludan por la calle los que nunca lo habían hecho Me dicen que soy grande y que siga haciéndolo así Cuando antes me dijeron que no iba a ser nadie de provecho Y una polla que os comáis a la mierda vuestros cuentos Antes os reíais y ahora venís aquí cientos Ya soy mayorcito y he aprendido la lección Y el dolor de media vida lo calmo en una canción Y respiro más tranquilo que nunca en un bar de Gente que me quiere y me agradece en el salvarles Ya ha pasado el tiempo y la verdad se os ha hecho tarde Porque el niño se ha hecho grande y ya nada puede tumbarle A veces mataría por rebobinar el tiempo Encontrarme y no darme ningún consejo Abrazarme porque sé que me querría Y yo sabía que algún día sacaría lo de dentro Afirmarme a mí mismo que no estoy solo Que siempre me he tenido y siempre he podido con todo Que voy a estar cuando más me necesito Porque el futuro está escrito y hoy soy yo quien lo controlo Alejarme del veneno de esa gente Darme más margen de error que de errores se aprende Que ya no quieren verte abajo Ellos te cuidan Que siempre quieren verte arriba Porque son tu guía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!